José Loy Alfaro Delgado nació el 25 de junio de 1842, fue hijo de Juan Alfaro González. José Loy Alfaro, republicano español natural, quien llegó a Ecuador en calidad de exiliado político y de María Natividad Delgado López, nacido en Montecristi. Según la tradición, la madre de Loy Alfaro era propiamente de apellido Quijije. José Loy Alfaro recibió su instrucción primaria en su lugar natal, y al concluir sus estudios, se dedicó a ayudar a su padre en los negocios. Su esposa fue Ana Paredes Arroz de Mena, de nacionalidad panameña. De ese matrimonio nacieron nueve hijos, Bolívar, Esmeraldas, Colombia, Colón, Bolívar II, Ana María, América, Olmedo y Colón Eloy. Rafael ha nacido fuera del matrimonio. Eloy Alfaro se destacó como un hombre liberal, se considera como un legado importante en la defensa de los valores democráticos, la unidad nacional, la integridad territorial del Ecuador, el laicismo y la modernización de la sociedad ecuatoriana, por medio de nuevas ideas de la educación y de sistemas de transporte y comunicación. Fue presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones, en periodos que comprenden entre 1897 a 1901 y 1906 a 1911. Por su rol se centra en las batallas de la revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años, es conocido como el viejo luchador. Entre sus principales logros estuvieron la construcción de la nariz del diablo, una verdadera obra de arte, la separación entre la iglesia y el Estado, la legalización del divorcio, la construcción de numerosas escuelas públicas, se instauró la libertad de expresión, se considera como un mayor logro de este periodo al haber finalizado la construcción del ferrocarril transandino que unió las ciudades de Guayaquil y Quito. Se expide la ley de instrucción pública que pone el ciclo de enseñanza, incluida la universidad, bajo el control del Estado y que se obliga a la primaria gratuita y daica. El Congreso aprueba la bandera y el escudo del Ecuador. Se crea el registro civil, con lo que se quitó a la iglesia en los medios de información y control sobre los ciudadanos. También llega la primera locomotora del ferrocarril. Se expide la ley del matrimonio civil, se expide la ley que permite los divorcios. El hoy Alfaro promovió la libertad de cultos y puso las bases de la secularización de la sociedad y su apertura al mundo. En 1910 se da una posible guerra con el Perú por el Centenario, conflicto territorial que se trasladó a la frontera azul para organizar la defensa de la república. En 1911 ocurre una sucesión de hechos fatales. Alfaro está a punto de terminar su segundo periodo y empieza una puja por encontrar su sucesor presidencial. Entonces los conservadores liberales, antifaristas y iglesia, apoyados por los medios de comunicación, difunden la idea de que Alfaro quiera proclamarse dictador, lo cual provocó una revuelta en el pueblo quiteño. Y concluyen con el derrocamiento de Eloy Alfaro, quien se refugia en la legalización de Chile y posteriormente viaja a Guayaquil para después exiliarse en Panamá. El viejo luchador decide regresar al país con la intención de mediar la situación. Sin embargo, los conservadores, iglesias liberales, placistas y periódicos desconfían del ánimo pacificador. De Alfaro y los ejércitos gubernamentales, al mano de Leonidas Plaza y Julio Andrade, dan la derrota definitiva de Eloy Alfaro. Se inician entonces procesos judiciales a los cabecillas que participaron en la revuelta. Primero contra Pedro Montero, a quien se le condenó 16 años de cárcel, pena que no satisfació a los asistentes al juicio. En plena sala penal, un soldado mata a Montero con un disparo en la frente y su cuerpo. Fue echado a la calle. Allí la turba lo descuartizó, arrastró e incineró en la plaza. Luego los transportaron en un ferrocarril en un viaje que duró alrededor de 50 horas. El traslado prevía la llegada de la noche para precauterar la vida de los prisioneros. Pero durante el trayecto sucedieron hechos extraños que determinaron la llegada a Chimba Calle a plena luz del día. Los bajaron del tren y los llevaron hasta el penal García Moreno, prácticamente exhibiéndolos ante la población. El 28 de enero de 1912, el expresidente liberal Eloy Alfaro fue asesinado, junto a sus familiares y generales, los cuales son Labio Alfaro, Medardo Alfaro, Ulpino Pines, Manuel Serrano y el periodista Luciano Corral. En ese momento ocurre un hecho sangriento, que es el lanzamiento del cuerpo de Eloy Alfaro desde el segundo piso al primer piso del panóptico. También, aun estando vivo Luciano Corral, le cortaron la lengua. Se señala que el cochero José Ceballos fue el que lo disparó al general. Los cuerpos fueron arrastrados desde el penal García Moreno hasta el parque El Ejido. A continuación presentamos el recorrido de los cuerpos. Eloy Alfaro y Ulpiano Pines fueron llevados por las calles Rocafuerte, Guayaquil, Sucre, Venezuela, Chile y de nuevo a Guayaquil, hasta el parque El Ejido. Flavio y Medardo Alfaro fueron arrastrados por toda la calle Rocafuerte hasta la Loma Grande, para tomarla Juan Pío Montú, fuera el espejo y, posteriormente, la Guayaquil hasta llegar al Ejido. El arrastre de Corral y Serrano es desconocido, pero al final llegaron al mismo destino, lo cual fueron incinerados de la dominada Hoguera Bárbara. El catedrático de la Universidad de Simón Bolívar, Germán Rodas, afirma que los responsables de esa muerte no fue el pueblo quiteño, quienes salieron a las calles a asesinarlos, sino que algunos sectores fueron manipulados para cometer esa barbarie. Desde el 28 de enero de 1912, no obstante, Pío Jaramillo Alvarado, fiscal que investigó el asesinato, en 1919 se escuchan rumores que existió un plan principalmente en el gobierno, y a su vez presionado por diversos sectores políticos para acabar con la vida de los líderes liberales. Según el gobierno, se basa en el asalto que ocurrió dentro del penal, diciendo que entraron personas cobardes a matarnos a los líderes liberales. Sin embargo, se dice que los soldados, cocheros y algunos fanáticos en religión y política cometieron el asesinato para que la muchedumbre recibiera los cuerpos de las víctimas. Para el fiscal del caso, se había pedido la exterminación de esta investigación, ya que el gobierno no le convenía caer en descontento con la opinión pública en esos momentos. Durante la presidencia de Rafael Correa Delgado, en el 2008, parte de las supuestas cenizas del viejo luchador del penal García Moreno fueron retiradas y trasladadas con honores militares al complejo llamado Ciudad Alfaro. En la población manavita de Montecrisio, su tierra natal, que también emergió la Asamblea Constituyente en el 2008, según declaró el gobierno del presidente Rafael Correa en el 2012, Alfaro nunca fue, nunca llegó a ser general del ejército ecuatoriano, por lo que Correa lo ascendió tras un post-mortem, la grada de general del ejército, máxima jerarquía del ejército ecuatoriano en la actualidad. Los irreconocibles restos del presidente Alfaro y sus tenientes fueron enterrados en un cementerio público de Quito. El acta de defunción se notó como causa de muerte que lo había matado el pueblo, acta que no registra peritaje médico. En la misma pira que se quemó Alfaro y Luciano Coral hasta quedar irreconocibles, no hay certeza de que se haya podido identificar sus restos debidamente, cuyos cuerpos no fueron totalmente quemados por falta de suficiente combustible. En el siglo XX se trasladan las que se cree que son cenizas de Eloy Alfaro hacia Guayaquil, en cuyo cementerio se levantó un mausoleo con un busto de bronce. El mausoleo es decorado con murales, contiene lo que se supone que son las cenizas del faro dentro de una urna. La celda del penal García Moreno, donde fue muerto, nunca más fue ocupada. Actualmente hay un busto de Alfaro en ella. En las principales ciudades ecuatorianas hay calles y avenidas en honor al faro. Por ejemplo, la avenida Eloy Alfaro es una de las principales de Quito. Cada 5 de junio se realiza un aniversario de la revolución en su memoria. Los colegios públicos de Quito le rinden homenaje, depositando ofrendas florales en Guayaquil. Existe un gran monumento levantado a mediados del siglo XX, y se recuerda al general Eloy Alfaro, lo cual se muestra liderando la revolución liberal. Gracias. 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 Gracias.